de las cosas o IoT. De esta tecnología se desprenden varias categorías que están ahora específicamente transformando el sector de la salud, mejorando la atención de los pacientes, la gestión de enfermedades y la eficiencia operativa de las instituciones médicas que se centran en la integración de dispositivos para los médicos y aplicaciones en la red informática y les permite gestionar, monitorizar y analizar la información de manera mucho más eficiente. Soy Rocio Brower y hoy en Digital te invito a saber más sobre la Internet de las cosas médicas o IOMT por sus siglas en inglés. Conectamos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su tercer objetivo hace referencia a la importancia de garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Dentro de sus metas se encuentra la reducción de la tasa mundial de mortalidad materna y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y menores de cinco años. Además de un fuerte compromiso con respecto a la atención a las epidemias y enfermedades transmisibles y no transmisibles mediante la implementación de estrategias de prevención y tratamiento. Es aquí donde el desarrollo tecnológico busca plantear soluciones mediante el uso de softwares de análisis de los macrodatos que puedan mejorar la calidad de las investigaciones y los tratamientos médicos. Esto incluye el desarrollo de dispositivos que permiten monitorear de forma remota y constante los signos vitales de las personas para detectar anomalías como lo hace la Internet de las cosas médicas. Wearables que funcionan con el apoyo de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada y la robótica, transformando la forma en que los médicos y demás profesionales de la salud brindan la atención sanitaria. Al mismo tiempo, la Internet de las cosas médicas se vuelve cada vez más compleja debido a la necesidad de brindar la ciberseguridad de los datos sin vulnerar la información confidencial muy bienvenidos a nuestro chat presencial en digital y bueno pues nuestros dispositivos digitales que usamos o wearables serán cada vez más invisibles desde un ambiente sensitivo vía Internet y esto que son el Internet Medical Things. Tiene un área muy especial, nos da signos vitales, suena nuestra voz entre muchas otras aplicaciones para la medicina o el sector salud. Este IOMT o Internet de las cosas médicas ha demostrado cosas muy relevantes, demuestran que los hábitos de comportamiento de las personas deben ser parte de los tratamientos y conectar cosas en el campo médico hace posible que la atención al paciente sea mucho más eficiente y proactiva. Por eso vamos a hablar hoy con los detalles del porqué desde la perspectiva del médico y de los creadores de dispositivos e innovaciones. Para ello tengo un invitado a primeras ligas que es Arturo Braniff, aquí a mi derecha, director de marketing en Medtronic para Canadá y Latam. Arturo, gracias por estar en digital. No, gracias por invitarme, Rocío. Yo encantado de acompañarlos en tu programa. ¿Por qué han tomado tanta relevancia de lo que ya conocíamos y medio entendíamos que era el Internet de las cosas? Ahora nos vamos al Internet de las cosas médicas. Primero, regreso un poco. Hace 20 años me tocó ver la evolución del Internet y hoy la verdad es que ha tomado un factor importantísimo, sobre todo revolucionario en la gama médica. ¿Por qué? Porque en estos últimos cinco años hemos visto cómo todas las aplicaciones que tenemos en los celulares, en los dispositivos que ya mencionaste, realmente nos puede dar mucho más acceso a nuestros pacientes. Que bueno, mencioné una cosita de Nadal, pero el dispositivo médico va más allá, es más preciso, es más como enfocado a la necesidad y según la especialidad del médico, ¿no? Sí, te podría poner varios ejemplos. La verdad es que tenemos tecnología desde un marcapaso hasta un neurostimulador donde tenemos routers que nos ayudan a realmente estar presentes en todo momento con el paciente. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues podemos tener una aplicación en donde nos dice el comportamiento del paciente. Si, por ejemplo, tú utilizas una bomba de insulina, pues bueno, realmente tú puedes hasta ver dónde está tu hijo, ¿no? Si está jugando o algo, si tiene un grado de movimiento del azúcar, ¿no? Y pues bueno, lo puedes ir siguiendo con una tableta o con un reloj o con un celular. Entonces, es impresionante la verdad. ¿Cuáles son algunos, entrando ya en materia, dispositivos que más utilizaría un médico y que está obviamente conectado o que es parte de las cosas médicas? Bueno, yo te diría que el neurostimulador, ¿no? Es prácticamente para los que no conocen como un marcapasos que va junto al corazón y que realmente tiene unas conexiones directas al cerebro, ¿no? ¿Esto qué ayuda? Pues realmente estimula y te ayuda a que el paciente pueda estar más consciente de algunos padecimientos que puede estar teniendo o de algunas situaciones que se están presentando en su cerebro. ¿Lo puede ver en una aplicación, en su smartphone, en teléfono? Él puede tener la aplicación en el smartphone y seguir, y también el familiar, que esa es parte importante. Muchas veces esperamos que el doctor nos conteste en cualquier momento y creo que no, ¿no? Creo que nosotros ya podemos ser también proactivos, estarnos monitoreando constantemente y eso creo que también puede dar tranquilidad a nosotros como pacientes, pero también a nuestros familiares. Ayudamos al médico además también, ¿no? Bueno, y en ese sentido sabemos que esto de todo lo que está en las cosas médicas conectadas a Internet está en crecimiento y en constante innovación, ¿no? Hay empresas que se dedican específicamente a eso. ¿Nos hablarías de eso en el siguiente bloque? Sí, con mucho gusto. De acuerdo. Ahora vamos con la opinión de Antonio Isaac en Digital. El Internet de las Cosas ha sido algo que ha venido creciendo recientemente y que se manifestó con mucha fuerza en los últimos años. Se trata de que nuestros dispositivos de uso cotidiano en nuestra vida digital cada vez están más y más conectados a la red, particularmente a Internet, a este concepto de la nube. Nuestro teléfono, nuestro dispositivo de control cardíaco, el nivel de oxigenación, nuestros vehículos, el GPS, todo eso son ejemplos del Internet de las Cosas, pero esto se va expandiendo cada vez más y más. Ahora llega al territorio médico y el Internet de las Cosas Médicas o el IOMT tiene que ver con que ahora no nada más el aspecto general de nuestra vida, sino además nuestros consumos calóricos, nuestro estado de salud y, por ejemplo, el riesgo de accidentes es constantemente medido por una nube asociada a inteligencia artificial que prevé y va sustituyendo la posibilidad de accidentes por un crecimiento pleno y un mejor bienestar en nuestra calidad de vida. Todo esto vendrá en los próximos años en nuestra vida digital. Si te gustan estos temas, la cibercultura y el arte, no dejes de seguirme en todas mis redes. Continuamos en Digital. Continuamos en Digital con Arturo Braniff, que tiene todo un vasto bagaje y conocimiento. Gracias, Arturo, nuevamente. Oye, todo esto que estamos hablando de las cosas médicas conectadas a Internet, finalmente hay muchísimos datos muy sensibles, biométricos y de nuestra salud y demás. ¿Qué pasa con esa privacidad y hacia dónde van esos datos? La verdad es que contamos con una nube, pero también con una seguridad prácticamente militar, ¿no? ¿Por qué? Política de regulación. De regulación y sobre todo de seguridad, porque sabemos que hay muchos hackers, hay mucha información que es muy delicada. Entonces tenemos que nosotros mantener la protección del paciente, mantener la protección para el cirujano. ¿Qué dispositivos que están conectados a la Internet o que son parte del IOMT, ustedes tienen, los fabrican, los traen de otros países? Nosotros somos fabricantes, tenemos muchísimos dispositivos, pero si me enfoco en tres, para ejemplificarte, te diría, por ejemplo, tenemos LINC, que es prácticamente para detección de todas las arritmias. Entonces podemos estar monitoreando al paciente durante seis meses para ver cómo está su comportamiento de estas arritmias, ¿no? Esto que prevé, prevé infartos o situaciones que el paciente puede tener y que desconoce. ¿Es un dispositivo que hay que producir? Es un dispositivo que va en el cuerpo y bueno, que de nosotros lo bajas en una aplicación y de ahí te lo puedes estar monitoreando, tanto el cirujano como el médico tratante, ¿no? Y tenemos la bomba de insulina también para diabetes tipo 1, en donde también tenemos una aplicación donde podemos ir monitoreando el comportamiento del paciente cuando tiene sus episodios de hipergleucemia. Y vemos cómo, pues si se lo conectas a un niño, ¿no? Muchas veces las mamás están preocupadas porque el niño tenga un episodio o porque se está corriendo o si le bajó el azúcar. Entonces, prácticamente ahí podemos estar monitoreando. Desde hace unos años a la fecha o décadas, lo que es la cirugía robótica es algo muy importante. ¿También ahí aplica el IOMT, el Internet Médico de las Cosas? Claro, bueno, ahora nosotros estaremos próximamente lanzando nuestra tecnología robótica, Hugo, que estará llegando en los próximos meses. Estamos muy contentos. De alguna manera vamos a mejorar la vida de más pacientes y sobre todo utilizando la tecnología, ¿no? Vamos a poder monitorear al paciente, vamos a poder tener mucha información que nos va a arrojar nuestra tecnología. ¿Qué tipo de cirugía, Sara, Hugo? Va a ser todo procedimiento de mínima invasión. Entonces, desde una cirugía de urología bariátrica hasta un procedimiento... La mínima invasión es interesante, contrarle a la audiencia, ¿de qué va? Bueno, realmente antes hacíamos cirugía abierta, luego mínimamente invasiva, que prácticamente te hacen tres orificios y evita que el paciente tenga alguna complicación. Con robótica, bueno, pues vamos a ser muy precisos. Se recupera más pronto el paciente, ¿no? Y hay menos... Se recupera más pronto, hay menos sagrado. Menos hospitalización también gasto. Hospitalización. Se puede, bueno, recuperar el paciente más pronto para su vida habitual. Entonces, creo que eso es fundamental. Muy bien, pues estaremos a la espera de todo ello. Y agradezco mucho, Arturo, que estés con nosotros en Digital. Y nos hayas puesto el contexto de estas cosas conectadas a internet. Médicas conectadas a internet. Las redes de Arturo Brannitz están en pantalla y también, por supuesto, las de Medtronic para que vean todos los dispositivos que nos ayudan tanto a pacientes como a todos los profesionales de la salud. Gracias, Arturo. Gracias a ti, Rocío. Vamos a continuar ahora en Digital con la trivia. Trivia. ¿Sabes qué son los tatuajes digitales? A. Tatuaje con tinta que se borra. B. Tatuajes con sensores. C. Tatuajes en un avatar virtual. La respuesta correcta es B. Los tatuajes digitales o tatuajes electrónicos están creados con materiales magnéticos biocompatibles con el cuerpo humano, no invasivos y que permiten ser retirados. Los tatuajes digitales cuentan con sensores que pueden monitorear diversos signos vitales, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura. En el escenario actual de la salud, un conjunto de tecnologías emergentes está revolucionando la forma en que los servicios médicos son proporcionados y gestionados. Este es el dominio de Internet de las Cosas Médicas, una innovación que está borrando los límites entre el mundo digital y el físico para ofrecer una atención sanitaria más precisa, eficiente y personalizada. Desde monitoreo continuo y la telemedicina hasta la gestión hospitalaria optimizada, IOMT está permitiendo un enfoque más personalizado y eficiente en el tratamiento y la prevención de enfermedades. Sin embargo, a medida que estas tecnologías continúan desarrollándose, será crucial abordar los desafíos de seguridad y privacidad para asegurar que el avance tecnológico se traduzca en beneficios reales y duraderos para la salud de la población. En este horizonte innovador, IOMT o Internet de las Cosas Médicas no solo proporciona nuevas herramientas y capacidades, sino que también redefine la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes. A medida que adoptamos estas tecnologías emergentes, estamos dando un paso importante hacia un futuro donde la salud está más integradamente conectada, supervisada y mejorada, redefiniendo así los estándares de la atención sanitaria global. Continuamos en nuestro chat presencial siempre con invitados de primeras ligas, de primeras filas, como lo es, por supuesto, en el área de la medicina, el doctor Gustavo Estrada, que nada más y nada menos se dedica a la otorrinolaringología. Él es cirujano en esa área de expertis de cabeza y cuello. Cuéntanos, mil gracias por venir. Para poner en contexto a la audiencia, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, es otorrinolaringología y vemos padecimientos de oídos, nariz, garganta y todo el cuello. O sea, digamos, de las clavículas para arriba, sin contar los ojos y el cerebro. En tu área de expertis, en tu trabajo, al día a día, ¿qué cosas médicas conectadas a Internet son las que más utilizas? Desde que el paciente tiene sus resultados de hipertensión en su aparato, en su celular, desde que ya trae cuánto tuvo depresión, cuánto viene saturando, cuánto estuvo con frecuencia cardíaca, ya son muchas cosas que normalizamos y que quizás no nos damos cuenta, ¿no? Y en la clínica, específicamente, cuando estás haciendo una revisión médica, ¿con qué dispositivos te basas? Endoscopía, ¿no? Sobre todo, que son estas cámaras especializadas que usamos para meternos por el oído, por la nariz, por la garganta, para ver el funcionamiento de los órganos de oídos, nariz y garganta y poder detectar patologías. Con un software especializados. Exactamente. ¿Cuál es el instrumento que más ayuda a detectar, por ejemplo, apnea, rinocinusitis o cuál es la enfermedad que más frecuente se da o el padecimiento en esta área? Bueno, obviamente son las infecciones respiratorias, que eso es lo más común que vemos los otorrinolaringólogos. Y en ese sentido, ¿el paciente tiene un seguimiento a través de una aplicación que se recomienden, a través de algún dispositivo? Sin duda, tenemos expedientes electrónicos, ¿no? Donde podemos tener una cierta cercanía con el paciente, retroalimentarnos de sus tratamientos, de sus diagnósticos, y si el paciente tiene o no síntomas, lo podemos ir monitorizando a través de esa aplicación. ¿Tú puedes hacer una revisión remota de los pacientes o es muy difícil para el otorrino? Mira, es complicado y quizás en México es un poquito más difícil, pero se venden dispositivos especializados para que el paciente se pueda revisar en su propia casa, digamos, con un celular o algo de esto. Un médico residente. Exactamente, un médico residente que podemos ver al paciente, digamos, a distancia, a través de endoscopios, a través de algunos instrumentos que se graban a través de una cámara de un celular, para nosotros recibir esa información. Y ya vas a estas zonas muy remotas, ¿no? Sí, sin duda. Muy bien, vamos a seguir hablando con el doctor Gustavo Estrada, pero ahora, ¿qué te parece si vamos a escuchar precisamente al director de Facial Center México, que es un otorrino de primeras ligas, que es el doctor Jaime Fandiño Isuntel. Hola, Rocío, bienvenidos. Aquí lo que hacemos es una clínica de otorrino, laryngología, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica facial. Entonces abarcamos todo lo que va de las clavículas hacia arriba. Todo lo que son enfermedades de oídos, nariz y garganta, enfermedades y envejecimiento, tremendamente el cáncer, lamentablemente también lo tenemos que tratar, que es donde más nos ayuda últimamente la tecnología. La tecnología nos ayuda al diagnóstico, nos ayuda al tratamiento y nos ayuda al apoyo. ¿A qué me refiero cuando es el apoyo, Rocío? Es a que si yo tengo una duda, yo puedo tener contacto en ese instante vía el internet con algún cirujano en alguna parte del mundo con el que tengamos alguna colaboración para que nos ayude y nos dé su opinión en algún caso muy específico en particular. Las enfermedades más frecuentes de la otorrino y laryngología es sin duda la gripe común. Pero bueno, acabamos de salir del COVID, la puerta de entrar en la vía respiratoria, tenemos la influenza, tenemos los problemas de garganta, de anginas, las famosas amigdalitis, tenemos los problemas de oído, de otitis media y ahí, por ejemplo, la tecnología nos ayuda mucho porque a distancia con un aditamento, el paciente mismo puede verse el oído y mandarme la imagen a través de una aplicación y yo le puedo decir qué tal cosa puede estar sucediendo, incluso poder ajustarle un tratamiento o ahora que hay muchísimo ruido, muchos teléfonos tienen la función de medir los decibeles, que es el decibelímetro y entonces sabemos que si nos exponemos a más de 90 decibeles por más de 6 o 7 horas seguidas, nos podemos tener una afectación de la audición que quede para toda la vida. Entonces también ahí nos ayuda muchísimo la tecnología hoy en día que la traemos aquí en la bolsa. Continuamos en el chat presencial en digital y vamos a seguir hablando con el doctor Gustavo Estrada que, bueno, pues recapitulando, es importante, IOMT comprende una red de dispositivos médicos interconectados que permiten el intercambio continuo de datos en tiempo real entre pacientes y profesionales de la salud, como decíamos, y esta tecnología abarca de sensores portátiles, monitores conectados, hasta sistemas de gestión hospitalaria inteligentes. En última instancia, la Internet de las Cosas Médicas está validando su promesa de revolucionar el sector de la salud, marcando el comienzo de una nueva era en la que la atención médica es más conectada, personalizada y eficiente que nunca. Así es que mi querido doctor Gustavo, cuéntanos todo esto que es el detalle de estos dispositivos que utilizas, que están todos conectados en Internet. Usamos mucho estos dispositivos, por ejemplo, los relojes que usan los pacientes hoy en día, que miden la capacidad de qué tan bien estamos descansando, qué tanto estamos durmiendo, en qué fase estamos entrando en las diferentes etapas del sueño, y también detectan problemas. Hablan de ronquido, hablan de apneas, y es cuando el paciente nos puede venir a buscar, ¿no? Pero, a ver, cuéntame, en el quirófano, ¿cómo están las cosas médicas correctas? ¿Qué hay, qué encontramos ahí que nos ayudan? Bueno, tenemos todos los estudios disponibles del paciente hoy en el quirófano, ¿no? Podemos, a través de la computadora, pues, descargar tomografías, resonancias. Tenemos ahora neuronavegadores, por ejemplo, podemos tener una resonancia magnética o una tomografía de un paciente e irlo a operar, digamos, y la computadora nos va a decir exactamente en qué punto estamos, sobre todo para tener seguridad de no traspasar barreras que nos puedan dar problemas. Le llaman quirófanos inteligentes. Sin duda. No, sin duda. Pero la parte humana sigue, vamos, es indispensable. La tecnología no sustituye al médico de ninguna manera. No, pero nos hace que sea mucho más seguro, porque es un filtro. Pasamos ahora a través de la tecnología y nos ayuda a no equivocarnos, ¿no? La tecnología nos va poniendo ciertos pasos para evitar que nos equivoquemos. Entonces, eso hace el acto médico mucho más seguro. ¿Cuál es un ejemplo que le puedes dar a la audiencia de aplicación que has hecho tú en tu expertise de otorrinolaringólogo? ¿Y qué ha sido un caso de éxito utilizando el IOMT? Bueno, nosotros usamos mucho la simulación. En mi caso, que hago rinoplastía y cirugía facial, lo que hacemos es simular a los pacientes, ¿no? Darles una idea de cómo es que van a quedar después de la cirugía. Y eso lo podemos hacer con simuladores, ya sea en 2D o en 3D, ¿no? El paciente se toma diferentes fotografías, el software lo edita para tener una reconstrucción en 3D y así poder editar al paciente para darle una buena idea de cómo es que va a quedar, ¿no? O sea, el antes y más bien el después. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues eso es algo muy importante. Y también saber que las manos de un médico experto son la parte más destacada de todas estas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor Gustavo Estrada ya está en las redes en pantalla. Por supuesto, síganlo. Tiene una trayectoria muy brillante y es un médico de primeras ligas, como decimos siempre. De primeras ligas. Gracias, Gustavo. Y ahora vamos con Vanessa Hernández, nuestra reportera en digital. Muchas gracias, Rocío, por conectar conmigo. Actualmente contamos con herramientas poderosas para cuidar de nuestra salud. El día de hoy te voy a mostrar cómo es que utilizo mi smartwatch y mi smartphone para monitorear mi bienestar. Estos gadgets pueden resultar un excelente aliado para detectar anomalías tempranas en nuestra salud y evitar que empeoren todo al alcance de nuestras manos. Empiezo mi día revisando mi monitoreo del sueño. En este caso, mi smartwatch me da un breve resumen de cuántas horas dormí. Pero el smartwatch también envía todos los datos registrados a mi smartphone, que en su app de monitoreo del bienestar me muestra un resumen completo y detallado de mi sueño. Los ciclos que tuve, qué tan profundo fue y en qué momentos. Y te da consejos y un programa de entrenamiento para mejorar la calidad de tu sueño. Otro lugar donde me es un gran aliado es en el gimnasio. Ahí me ayuda a llevar un registro de mi ritmo cardíaco y quema de calorías para que mi entrenamiento sea óptimo. Y al ligarse con mi teléfono, obtengo un reporte en detalle de toda mi actividad física. Con él, también cuento los pasos que doy al día para asegurarme de cumplir una meta saludable diariamente. Si eres sedentario, también resulta útil, ya que te avisa si detecta que tienes mucho tiempo de inactividad y te sugiere moverte un poco. El smartwatch también puede usarse para ayudar a crear buenos hábitos como tomar agua, ya que en él puedes ir registrando cuándo lo haces y asegurarte de que tomaste la que necesitas en tu día. Además, puedes llevar el control de varios otros aspectos de tu salud, como niveles de estrés, oxigenación en sangre, composición corporal e incluso puede medir la presión arterial y tiene electrocardiograma. Y gracias a que el smartwatch puede recopilar todos estos parámetros de salud y enviarlos a la app del smartphone, puedes tener un informe detallado de tu bienestar general y recibir consejos personalizados según tus objetivos. También resulta útil para detectar si alguno de tus registros se sale de los rangos normales. Y esto es solo hablando del ámbito de la salud. Estos dispositivos mejoran nuestra movilidad, comunicación, entretenimiento y, en definitiva, varios aspectos de nuestra vida diaria. Si quieres saber más sobre videojuegos o tecnología, no dejes de seguirme en mis redes sociales. Como hemos visto hoy en digital, la incorporación de las cosas médicas en la atención de los pacientes no solo está mejorando la calidad de vida de los mismos, sino que también está permitiendo a los profesionales de la salud ofrecer una atención más precisa y proactiva. Y a medida que la tecnología avanza, el potencial de IOMC para transformar la atención médica parece que es ilimitado. Hoy en digital hemos grabado en la clínica Facial Center México y agradecemos profundamente que nos hayan permitido grabar en sus magníficas instalaciones. Soy Rocío Brauer y a nombre del gran equipo digital agradezco tu conexión, tu interacción y tu atención. Hasta la próxima emisión. Gracias por ver el video.